Hace unos días presentó Espíritu de Campeón una iniciativa de Cleto Reyes que en alianza con Azteca Social ha impulsado a muchos jóvenes. En serio que el deporte puede hacer un cambio y si lo atiende bien el deporte, podemos ser muy fregones. Hace unos días se llevó a cabo la presentación oficial del programa social Espíritu de Campeón de Cleto Reyes, una iniciativa que busca fomentar el deporte mediante la entrega de equipamiento de box profesional en gimnasios populares en zonas marginadas con la finalidad de dar impulso a las grandes promesas del pugilismo nacional. La familia Reyes son y serán por siempre uno de los grandes impulsores del deporte en México. El deporte es la mejor medicina para la cura en una sociedad donde hay tantas tentaciones, opciones de tomar un mal camino, un camino de satisfacción inmediata pero con graves repercusiones, el vivir sin drogas. Espíritu de Campeón de la mano de grandes aliados como Azteca Social y Vive Sin Drogas han recorrido gran parte de los gimnasios para conocer grandes historias. Es el poder de cambiar vidas y la alianza que tenemos con Azteca a nosotros, bueno, para mí es un sueño porque pues representa un alcance mucho mayor, representa el poder impactar más vidas, el poder hacer una difusión mayor del programa. Nosotros estamos en la industria del deporte y el deporte es lo que debe de lograr que la sociedad cambie. Si actuamos con principios, valores, ética, vamos a poder llegar muy lejos, siempre acompañados de estas alianzas que estamos haciendo con TV Azteca y con Vive Sin Drogas. Es algo increíble. Gracias a Espíritu de Campeón y Vive Sin Drogas hemos podido conocer historias impactantes como la del Panquecito González, Paleto López o como la de Abel. No, pues la verdad yo tenía, yo tengo hambre de salir adelante, de cambiar mi vida, para mí quiero ser una persona mejor que años atrás y poder fomentar en niños y en otras personas es un poco de ejemplo de que sí se puede salir adelante, nada más de que se necesita como que decisión y ganas. Una alianza que nos permite hacer lo que más nos gusta. Espíritu de Campeón es el legado que pueden dejar y en diferentes generaciones lograr sacar a niños de alguna comunidad, de algún barrio, de algún lugar que estaban dedicados o que se dedicaban o querían hacer otras cosas que no era precisamente el deporte, creo que el sacarlos adelante y lograrlos llevar a ser campeones del mundo o de México ya es una gran ventaja. El hecho de ser deporte ya es una gran ventaja. Espíritu de Campeón es esa oportunidad de tomar el rumbo correcto. Yo le diría a la gente que va saliendo y que tiene ganas de cambiar su vida, pues nada más de que se decidan y sobre la marcha va llegando gente que confía en ti, que te ayuda y te impulsa a cambiar tu vida o a mejor aún cumplir tus sueños. Felicidades, Vives sin Drogas, este aniversario. Gracias, felicidades, Cleto Reyes, felicidades, Mauricio Suleman, presidente del Congreso Mundial de Oceo. Felicidades, qué gusto verte, me dio mucho gusto verte que estabas ahí en el evento, yo tuve que hacer el programa, evidentemente ando por acá, pero me dio mucho gusto. ¿Sabe cuántos jóvenes deportistas pueden hacer si tienen los instrumentos para hacer deporte? ¿Sabe cuántos pueden ser boxeadores? Que es uno de los deportes que en México ha hecho mucho ruido a nivel internacional, de buenos que son. Si el deporte en México les damos lo que se necesita, un traje de baño y una alberca, nadan. Si los enseñamos a correr tenis y ropa para correr, corren. De eso se trata, por ir al deporte. Ojalá que llegue el mensaje a toda prisa y a los velocistas porque andan corriendo muy rápido.